La mujer de mi tierra tiene un enorme corazón, una piel curtida por el sol, una mirada llena de amor, es la que acuna la vida y un enfermerazo la cuida, es la mujer linda, cuidosa y divina, mujer de corazón de bombo que danza en libertad, al compás del malambo que en tu danza se va, hija del sol, nacida en acordes, con tus peños de salamanca, entre de ti que se esconde su alma de nublar. La mujer de mi tierra 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 La mujer de mi tierra